En una construcción energéticamente sustentable, ¿cómo deberíamos trabajar o pensar las aberturas? Tiene que haber una relación entre las aberturas y lo que se llama el muro ciego, sea de cualquier materia en el muro ciego, porque a través de la carpintería es por donde se producen las ganancias y pérdidas de calor más importantes que afectan a la eficiencia energética. Entonces, de nada sirve que yo tenga materiales como en el caso del bloque cerámico portante que tienen un muy buen comportamiento desde el punto de vista térmico, si contemporáneamente utilizo una carpintería de simple vidrio que tiene un coeficiente de transmitencia térmica que triplica o casi cuatriplica al del muro cerámico portante. Entonces deberíamos colocar doble vidrio. Es una solución que permite reducir a la mitad las ganancias o pérdidas de calor. Mismo con el tema de los marcos de las hojas y los marcos de la carpintería en su conjunto, que tienen que ser necesariamente, si no son de madera, son de metálicos o de aluminio, tienen que incorporar aislantes térmicos para no generar puentes térmicos. ¿Qué incidencia tiene el tamaño de la abertura? Mucho porque efectivamente al tener un tamaño importante, tiene más posibilidades de atentar en esa superficie total que es la envolvente de la vivienda, de atentar con menores condiciones de aislación térmica que si tuviera unas dimensiones menores. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar carpinterías de mayor tamaño que las estándares o las mínimas que exigen las normas. Lo que sí es que si contemporáneamente no tomamos los recaudos con utilizar otros materiales que superen el déficit de la carpintería por su dimensión. Propiamente dicha, entonces sí que vamos a estar mal y no vamos a tener eficiencia energética. ¿Y en los paños fijos o vidrios fijos cómo debemos trabajar? La posibilidad es llegar, que yo digo que es absolutamente necesario, sobre todo en muchas de las zonas bioambientales de nuestro país, donde las diferencias de los 20 grados que se considera de temperatura correcta en el interior de una vivienda y las temperaturas extremas que llegan a menos 10 grados sin necesidad de ir al sur de nuestro país o que superan los 45 o 50 grados sin necesidad de ir a las provincias del norte. Entonces, el vidrio doble, tanto sea fijo o móvil, aporta o disminuye esa pérdida o ganancia de caro. Entonces, aquí en nuestra ciudad también hay que colocar vidrio doble. Se debería utilizar vidrio doble si queremos hablar en serio de eficiencia energética. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, muy amables, mucho gusto.